Recuperada de un padecimiento que afecta a nivel mundial al menos del 1% de la población, María Elvia Amaya de Hank afirma que tras experimentar la fragilidad de la vida, su responsabilidad social se vio incrementada y aspira a retomar proyectos de mayor repercusión en la ciudad. Sobrepuesta a una gamapatía monoclonal de significado incierto, Amaya de Hank evalúa el surgimiento de figuras benéficas mediante la fundación que preside apostando por extender sus lazos de apoyo a más sectores. Tuve un vado, podríamos decir, con mi salud. Fueron meses muy difíciles, fueron alrededor de nueve meses sumamente difíciles. Pasé por etapas muy dolorosas, muy difíciles de poder superar, pero pues ahí está siempre Dios, que es el que dice la última palabra. Fue hace cerca de dos décadas cuando María Elvia Amaya de Hank se hizo consciente de la gamapatía monoclonal, de significado incierto que padecía. Esta situación, según relata la activista social, quedó expuesta en los estudios de laboratorio a los que semestralmente se sometía para valorar su salud, iniciando así el calvario que la orillara a internarse en una clínica fuera de México. Especuló mucho en medios, así como me dices, el hecho de que si yo había tenido esto previamente, de que si era leucemia o no y que era la tercera vez, nada de eso sucedió. Yo tenía una condición, que es una gamopatía monoclonal de significado incierto, así se llama, M-G-S-I, latina, y esto lo tuve durante muchísimos años de mi vida sin que despertar. Era nada más una condición. Lo pude haber tenido toda la vida, pero yo me di cuenta hace alrededor de 18 años. Entonces nada más tenía cada seis meses que hacerme un estudio de laboratorio y ver que estaban todos los niveles perfectos. Después de ahí ya empezó a despertar esto y afortunadamente, como era constante el seguimiento, pues lo tomamos en la etapa en donde no llegamos ni a la fase 1. Un tratamiento vía oral se presentó como el inicio de su recuperación durante los primeros dos meses de seguimiento clínico. En vista de la positiva respuesta de su organismo, los médicos procedieron a extender la dosis por un bimestre más. Y yo a los dos meses quedé totalmente curada con un tratamiento oral. Luego se dieron dos meses de refuerzo con el mismo tratamiento oral y ahí fue donde se toma la decisión. A ver, te quedas así y probablemente esto regrese porque no hay estadísticas que nos digan si regresa en un año en 5, en 10 o en 20, porque es muy poca la gente en esa situación. Debido al reducido número de pacientes con esta condición médica, los estudios e investigaciones han logrado aportar datos que si bien permiten la mejora del paciente, no logran especificar las condiciones de una recaída. Pero las estadísticas de la gente que se ha hecho el tratamiento drástico son muy buenas y son así de muchísimos años. Y yo afortunadamente ya alcancé todos los niveles necesarios, entonces yo creo que voy a dar plata por un buen rato. Esto en estadísticas sí son muchos años los que se consiguen de vida de una calidad como la que estoy viviendo ahorita, ya no estoy expuesta a nada afortunadamente. Entonces, pues sí, definitivamente salió el sol y estoy muy contenta porque pues pude superar algo muy difícil. Además de la constante valoración médica, Amaye de Hank se encuentra recuperando la fortaleza física que se vio quebrantada por el drástico proceso médico recibido en Suiza, siendo esta la única secuela de su padecimiento. Ahorita es únicamente pues estar dándole seguimiento con estudios, por ejemplo, de sangre para ver que no vaya a querer pasar otra vez esto porque podría volver a suceder. Pero precisamente por eso se hizo un tratamiento tan drástico de tener esta alta dosis de quimioterapia y el trasplante de médula ósea para esto. Además de expresar su alegría por el apoyo recibido ante el concierto masivo realizado en el Estadio Caliente por la Fundación Por Ayudar, María Elvia Amaya de Hank se mostró agradecida por la fortaleza recibida en sus días grises. La hija de la señora María Elvia Amaya y el ingeniero Sergio Amaya aseguró haber encontrado en el cariño de los suyos la alegría para sobreponerse emocionalmente a sus nueve meses de convalescencia. Los médicos y todo pues tienen su sabiduría y hacen todo lo que pueden hacer porque saben lo que están haciendo pero pues el factor especial yo siento en este caso fueron las oraciones de tantas personas y que se las agradezco tanto que estuvieron al pendiente de mi salud, que estuvieron orando, que estuvieron mandándome cartitas, rosarios, santos, benditos cualquier tipo de cosas, detallitos, una flor, un pastelito, unas galletas eso es algo pues que de alguna manera no se puede agradecer a cada una de estas personas ¿verdad? ¡Gracias!